¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja de quedar, nena. ¿Quién puede pararte? ¿Por qué al bailarte junto a la boca mera? Y ese fuego me quema con tu instrumento, te convierte en tierra. ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡¡Danza Kuduro! ¡Zurgical! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!